¿Qué es la congresión de una ordenanza que tiene como fin incluir las personas con discapacidad motora? Así que en todo el país existen lugares específicos, lugares asignados donde una persona que tenga dificultad motora puede estacionar su vehículo permanentemente y la reserva del mismo lugar. Exclusivo para esas personas que tienen que contar por supuesto con una oblea identificatoria del vehículo conducida por esa persona o que traslade a una persona con discapacidad. Esto se va a colocar en 10 lugares de la ciudad y después, bueno, depende de la demanda, si algún vecino necesita algún lugar o sugiere algún lugar, estará en estudio en el Consejo Deliberante del Municipio para poder llevarlo a cabo o no. Bueno, en la mayoría de los pedidos siempre coordinamos, digamos, con la parte de la comunidad que necesita legislar alguna cuestión, así que creo que no va a haber ningún problema. En este caso hemos designado 10 lugares, 2 lugares en el predio, cerca de rampas, un lugar en la 25 de mayo que va a permitir el acceso de personas con silla de rueda o que se trasladen de alguna manera con dificultad hacia el Banco de la Nación, inclusive también para el municipio. Esta también sirve para el Banco de la Provincia, también para el municipio. Generalmente los padres o las madres que traen a personas, a niños con dificultad para moverse, para trasladarse, o adultos, estacionan del otro lado de la plaza, entonces se tienen que cruzar toda la plaza para venir a hacer un trámite. Entonces me parece muy oportuno colocar estos espacios específicos para esas personas. También en el ANSES va a haber una vereda cercana, un estacionamiento cercano para que puedan tener acceso al ANSES. En el PAMI, en INSEP, bueno, en este momento no me acuerdo los otros lugares, pero bueno, ya lo van a ver en la ciudad. Así que bueno, espero que la ciudadanía respete esos lugares y que funcione con la idea de que todos tengan un lugar y que podamos trabajar, digamos, con la parte inclusiva de las personas que no se puedan trasladar, que todas tengamos la misma oportunidad, el mismo derecho y que pensemos en una ciudad cada vez más inclusiva. Con el arquitecto Caraúni hemos puesto en marcha para ejecutar esta ordenanza, acá con Fabián Valdés, quien está a cargo de obras públicas también, así que también con Liliana del área de tránsito, Liliana Costamorla, quien es la jefa de tránsito, así que estamos muy contentos de poder concretarlo.